Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo esperado, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Lota que estoy acelerado, que estoy envenenado Y la cura solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito para navegar en el medio del mar Es que siempre me la paso Yo lo que quiero es bailar salsa, salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar Yo lo que quiero es bailar salsa, salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar Yo no quiero bailar merengue, tampoco quiero bachata El reggaetón ni me lo menciones porque más salsa es lo que falta La salsa rica del gran combo, de tu palmier y Héctor Labo La salsa dura de la excelencia, esa es la salsa que traigo yo Yo lo que quiero es bailar salsa, salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar ¡Gracias!